Esta es la chupagrasa natural. Aviso, no la tomes más de dos veces al día porque esta bebida te puede dejar muy, muy flaca en poco tiempo. Por eso es que la llaman la chupagrasa natural porque absorbe toda la grasa de tu cuerpo, sobre todo la grasa localizada, llámese la de la barriga, brazos y cuello. Esto pasa si la usas de esta manera. Úsala solo si realmente deseas bajar de peso y lucirás el cuerpo que siempre has querido. Solo debes tomarla así porque te hace bajar de peso rápido para que uses esa ropa que tanto te gusta. Mi vecina la tomó y se mantiene joven y sana. Y a partir de ahora sabrás cómo se debe preparar para que elimines esas libras que tanto te preocupan. Para ti será muy sencillo y fácil de preparar porque estos ingredientes por lo general los tienes en casa. Por lo que no debes de preocuparte por lo económico, que por lo general es algo que nos limita cuando se habla de métodos para perder peso. Si quieres bajar la panza rápido con videos cortos como este y seguir perdiendo peso de forma continua en tu casa, dale like a este video, suscríbete al canal, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que sigas recibiendo más remedios y consejos de este canal, Remedios en 5 minutos. Rápidamente dime tu nombre, en los comentarios, el peso que tienes y cuántos kilos quieres bajar. Y desde qué ciudad y país estás viendo este video para dejarte un saludo y si eres de las primeras personas en comentar, te voy a responder y te dejaré un corazón en los comentarios por tu apoyo a mis videos. De inmediato te diré qué debes hacer con la avena para que bajes de peso, sin darte cuenta, con solo tomar este batido así, como lo hice yo. Es toda una pesadilla ver cómo la ropa ya no nos queda como antes, formándose llantitas en diferentes zonas del cuerpo, en especial en la barriga y debajo de los brazos. El batido de avena es perfecto para solucionar este problema ya que nos ayuda a adelgazar de forma rápida y segura, pero sobre todo económica. Por esta razón, hoy en mi canal, Remedios en 5 minutos, te voy a mostrar paso a paso cómo debes preparar este batido que te hará bajar de peso y desaparecerá esa molesta barriga. Dime en los comentarios si te gusta la avena. De ser así, dime cómo la preparas y en qué más la has utilizado. Así que no dejes de ver el video completo. Y los ingredientes a usar son los siguientes. Avena integral y agua. Mira el video hasta el final para que veas cómo hago para aumentar el efecto de pérdida de peso, agregando un ingrediente clave que te mostraré más adelante, con el cual lograrás bajar aún más rápido. Antes de decirte las cantidades, quiero explicarte brevemente por qué estos ingredientes harán bajar tu barriga muy rápido. Y lo mejor de todo es que lo hacen sin producir efectos secundarios, ni el tan temido efecto rebote. La avena. Es uno de los alimentos con más beneficios para nuestra salud. Son muchas las recetas que se preparan a partir de este cereal y las dietas para adelgazar no son la excepción, porque se considera como el aliado por excelencia para lograr bajar de peso, al tiempo que es recomendada por los cardiólogos ya que tiene la capacidad de limpiar todas nuestras arterias y nuestro corazón de placas de grasa que se han alojado previamente, impidiendo la correcta circulación de la sangre. La avena es rica en proteínas que sin duda alguna es una de las propiedades más valiosas de ella. También la avena es muy rica en fibras, lo que nos ayudará a mantener una buena digestión, de igual manera depura nuestro organismo y regula los niveles de colesterol. Para los que desean adelgazar, uno de sus componentes más importantes es el efecto de esta, sobre el control de los niveles de azúcar en sangre, ya que poseen carbohidratos de absorción lenta. Lo que quizás nunca has escuchado de la avena, es que puede ayudarnos en la prevención del cáncer, gracias a su gran contenido de sustancias prototípicas. Los fotosestrógenos y los granos de la avena se han relacionado con la disminución del riesgo de las hormonas relacionadas con el cáncer. Aparte de que es buena para el cáncer, también es muy buena para controlar los niveles de azúcar en la sangre, que afecta tanto a la sociedad actual. Pero, ¿por qué es buena la avena para adelgazar? La avena nos permite adelgazar de manera natural y no solo por sus propiedades vaciantes o porque sean buenas para combatir el estreñimiento, tal y como se ha señalado antes, sino porque además con la avena podemos hacer un excelente remedio si queremos perder peso de forma regular. Su composición a base de vitaminas, fibras y minerales, el agua de la avena nos puede ayudar a perder peso de manera rápida y eficaz. Y ahora te diré las cantidades que vas a necesitar. Tres tazas de agua, una taza de avena integral. Preparación. En la licuadora, mezcla el agua junto con la avena. Licuamos hasta que la avena esté totalmente molida y se torne totalmente homogénea. Puedes tomarla como gustes. De forma opcional le puedes agregar el jugo de un limón. Este acelera tu metabolismo, lo que te permitirá quemar más grasa aún. Lo puedes conservar en el refrigerador y puedes sustituir el agua que tomas regularmente con esta agua de avena. Antes de tomar esta agua, muévela para que le aproveches al máximo. Si lo haces así, podrás lograr tu objetivo principal. Bajarás de peso en salud y sin necesidad de ninguna otra cosa. Dime en los comentarios si vas a realizar este batido y a partir de cuándo lo harás. Si tienes alguna duda sobre esto, déjame un comentario y rápidamente te responderé. Recuerda que subo videos todos los días sobre este y otros temas de salud. Y si te interesa seguir perdiendo esas libritas de más, cuidar tu salud y la de tu familia, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal. Pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que sigas recibiendo más de estos consejos. Recuerda decirme desde qué país ves mi video para saludarte y dejarte un corazón en tu comentario. Y a continuación te voy a dejar otro video que te aseguro te va a gustar. Nos vemos mañana con otro video. Bendiciones para ti y toda tu familia. ¡Gracias!